Ella tiene unos ocho a diez años que está teniendo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy día voy a ir a comprar para los perritos comida croquetas y avena Quisiera que me acompañe. Para los perritos comida Y para los perritos comida Fue la comida Para los perritos comida y tiene avena granel necesito para mis pebitos y el salito o la mitad normal A ver, un saco y a ti. Ahí, para ahí. Ahí está. Ya le pague. Ya llegué con la comida. Mascotitas. Ya traje comidita para los perritos. La michi tan está ya estirizadita. Como les quiero a todos los perritos. Sí, también me extrañan a mí también. Cuando llego se ponen contentas. Voy a darles de comer. Están sin desayunar. Ya traigo. Están usando. Voy a darles uno por uno nomás. Sino que uno come más, más que el otro. Nochecita también ya está mejor. Porque ella estaba con parvuviros. Pero ya está mejor. La recuperación de ella dijo que era de largo tiempo. Por eso le estamos cuidando. Están esperando para comer, para que le dé a ellos también. A toditos toca dar. Así es. Ahorita voy a dar la canerita. Está esperando. Está con hambre. Cuando están pariditas sienten más hambre. Ahora le toca al muñeco. Él es suco, hermano de la Michi. Aquí viene la Michi, ¿no? Y a ellos me encontré en la zanca botaditas también. Entonces, les traje. Y aquí creo que sí están contentos. Porque ella sabe comer la sopita así. Sí, bonito, quietito nomás con esta viejita ya. Pero ella come más sopita así. Así le damos. Ella está enseñada a la comida casera. Sí, comer sí come. Pero ya está bien viejita casi los dientecitos también. Está medio que se acaba. Se ha achicado los dientecitos. Ella tiene unos 8 a 10 años. Está, pues, está estudiando. Ya comieron los perritos y las perritas. Ahora yo también voy a comer. Me está dando hambre a mí también. No, no, no. No, no. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.